Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Yo soy Pablo Silber. Hola, yo soy Virginia García. Y hoy te vamos a estar hablando de las dos claves fundamentales para trabajar en cine y televisión. La primera clave tiene que ver con el comportamiento. Esta palabra es fundamental y tenés que entender que hay mucha diferencia a nivel de comportamiento de lo que se hace en teatro de lo que se hace en cine. En teatro, el actor, el artista, cuando está interpretando, se encarga de mostrar, de enseñar, de proyectar, de que te vean los de las filas de más atrás, de mostrar lo que te está pasando. Entonces, es comportamiento más mostrarlo. En cine, si tú intentas mostrar, o lo que le pasa a muchos actores que vienen mal entrenados, es que intentan mostrarle a la cámara o adaptar lo que muestran para la cámara. Pero la cámara, en realidad, es un testigo que logra ver lo que te está pasando. Entonces, la clave a nivel de comportamiento, tenés que tener en cuenta que no hace falta mostrar. Sí, si no, el acting es un poco este acting explicativo. Este acting de estos actores que no te gusta porque es como que te está dando una lección, cuando en realidad, si simplemente está en esa naturalidad, es como que te atrapa. Sería más dejar que te vean que andar mostrando. Hay un ejemplo buenísimo de Gary Oldman haciendo la interpretación de Winston Churchill, que se llevó, creo que se llevó el Oscar o el Golden Globe. La cuestión es que está lleno de prótesis, porque realmente le ves si es Winston Churchill, no es Gary Oldman. Pero su acting está lleno de sutilezas. Y a pesar de que trabaja mucho con miradas, microgestos, o sea, realmente es un acting muy de cámara, transmite muchísimo. Es un buen ejemplo que te recomendamos que veas para que entiendas bien esto que te estaba explicando, Pablo, de la importancia del comportamiento. Entonces, ¿por qué? Porque la cámara lo ve todo. La cámara ve absolutamente todo, ¿sabes? Una de las primeras realizaciones de cuando empezamos a entrar en actores hace 15 años es que la cámara no ve lo que el actor o la actriz está intentando hacer. Es decir, intento estar, no sé, triste, por ejemplo. Lo que se ve es que estás intentando estar triste. No ve lo que quieres hacer, ve lo que estás haciendo. Repito, no ve lo que quieres hacer, ve lo que estás haciendo. Entonces, a nivel de comportamiento, tenés que entender esto, lo tenés que tener presente, porque si tú intentas mostrar algo, el espectador ve que estás intentando. No ve lo que quieres mostrar, ve lo que estás intentando mostrar. Entonces, al final se ve sobreactuado, se ve con mucha intención, con mucho manejo, con mucho control. Básicamente, se ve actuado. Entonces, el comportamiento, como estás viendo, es una clave fundamental, porque cuanto más genuino, cuanto más naturalista, cuanto más realista, todo este tipo de adjetivos que sea, mejor va a transmitir, va a ser más claro, va a ser más directo, va a ser más interesante. Y es el tipo de comportamiento que buscan los directores de casting para conseguir actores que tengan técnica actoral de cine y televisión. Clave número dos. Lo que tienes que tener claro, que en cine, en televisión, frente a la cámara, lo único que se va a ver, lo único que va a hacer que esa emoción pase desde donde estás grabando el set de filmación al espectador, al corazón del espectador, no es lo que tú sientas. Es lo que te mueve, lo que expresa tu movimiento más toda la visión, obviamente, del director, la música, la puesta en escena, el color, la fotografía. Pero al final, desde tu trabajo a la emoción del espectador, lo que hace el puente es lo que te mueve, tu comportamiento, tu microgestualidad, tu movimiento, tu tono de voz, nada más. Lo que tú sientas queda en el set de rodaje. La cámara va a detectar, aunque tú no lo quieras o intentes evitarlo o intentes mostrarlo, la cámara va a detectar exactamente la emoción que tú estás expresando a través de tu comportamiento. Correcto. Esto te ha gustado, lo he dicho perfecto. Sí, pero ahí hay un lugar delicado. O sea, porque dijo expresando, la palabra expresando es delicada. No es que tú tienes que expresar, tú tienes que montar, como decíamos en la primera clave, sino que tu cuerpo, tu organismo, tu instrumento, como dice Virginia habitualmente, tiene que ser afectado a nivel de comportamiento por lo que estás sintiendo, pensando, etcétera, etcétera, etcétera. El entrenamiento emocional genera un nivel de eficacia a nivel actoral que hace que los actores sean muy versátiles y muy eficaces trabajando. Ese es el objetivo principal de lo que perseguimos y de toda la investigación que hemos hecho y que hacen los actores que entrenan con nosotros. Esto es súper importante. La dirección de trabajo de la emoción permite mayor versatilidad. Entonces, estas dos claves, como ves, el comportamiento nos dice que tienes emoción y la emoción nos dice que hay comportamiento. Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque, como ves, la cámara te va a pillar. Si no estás con el comportamiento adecuado, no vas a llegar a la emoción. Y si no estás con la emoción adecuada, no vas a llevar al comportamiento. Entonces, no te vas a llevar los castings. Así que, si te interesa profundizar en estos dos conceptos, tienes aquí toda la información de nuestros programas de entrenamiento. Oye, qué bueno. Primer vídeo de la nueva etapa. Nueva temporada. New season. New season. Cuéntanos si te sirve, si te gusta. Nos vemos en la próxima. Chao.